¡Gracias! Bueno chicos, lo que están viendo es el Caribe colombiano Estoy en un lugar que se llama Taganga Pues acá, estoy subiendo la montaña porque esto está al pie de la sierra Ahí se ve la serranía ¿Verdad? Y es una playa que te traen en lancha Yo hice el recorrido en lancha de Taganga a esta playita Que se llama Playa Blanca Entonces, pues bella, ¿no? Un poco de basura como en todas las aguas Porque la gente pues no entendemos, ¿verdad? Que no hay que tirar la basura Y bueno, pues siempre hay una cosa así Pero la vista es impresionante, es muy bella Me gusta mucho esta inmensidad del mar Yo creo a todos, ¿no? Nos gusta mucho esta inmensidad del mar El asunto ya es estar dentro del mar Que ya también lo hemos pasado, un poco difícil Pero este paisaje es muy bonito Ahí está, más alto Y voy a seguir subiendo Yo creo que será más bello todavía Vamos, acompañen Aquí hay un compañero sentado ¿Cómo está? Muy bien, gracias Qué bueno, aquí estamos mostrando el Caribe Bienvenido a Colombia Ah, muchas gracias, gracias Ok Y bueno, estas son unas montañas semidesérticas Aquí están los grandes cactus Muy bonitos, ¿no? Muy bonitos Semidesérticas Ha llovido un poco estos días Y enseguida se empieza a poner un poco verde Pero bueno Es desértico, desértico, ¿no? Lo que les explicaba un poco El problema de la basura Por todos lados, ¿no? Siempre El plástico Que es un horror Para que se degrade Ya saben Muchos años Y Pues es tremendo Es Un horror Por donde quiera Se puede encontrar plástico Miren ahí Aquí hay Plástico Aquí las botellas Más allá Todos los restos, ¿no? Y es un contaminadero Terrible 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 Es de veras triste Encontrarse por todos lados Plástico A donde quiera que uno va Ha llegado un humano Y ha dejado un poco de plástico, ¿no? Entonces pues eso es un poco Como les digo Triste Complicado Feo Los animales en el mar Los han encontrado Con restos de plástico En el estómago Los pájaros En fin Mira Aquí otro depósito De plástico, ¿no? Junto a tanta belleza Aquí Toda la orilla Toda la orilla, ¿no? Junto a tanta belleza Porque este paisaje Por ejemplo Pues es Muy bello Ahí están las mariposas Blancas, ¿no? Aún cuando Esto es en mi deserto Pues tiene una belleza Increíble Aquí abajo Hay una casa Muy hermosa Un caserón terrible Y bueno Pues ustedes pueden ver Desde aquí Esta inmensidad Que se ve Extraordinaria Aquí hay unas personas Que están haciendo snorkel Buceando ahí Hacerles un zoom in Miren qué bellas aguas Ahí están Eso Ahí están Practicando Snorkel Y pues por ahí Muy, muy bello Todo esta Cosa Así que Por aquí va un compañero Quien sabe ¿Quién sabe dónde va? Va un poco apurado Pero bueno Pues aquí Así de bello está Aquí está la casa Que les digo Y aquí Plástico en los árboles Ahí hay un plástico colgante ¿No? Pero qué belleza Esto Estoy haciendo el recorrido De regreso a pie Ya les había comentado Bueno Vamos para que vean Un poco más De Esta subida A la montaña Porque vamos a pasar La montaña O bueno A subir esta loma Y está la otra playa Que es Taganga Que es un puerto de pescadores Sin mayor chiste Aquí está Exactamente ¿No? Aquí está El otro La otra playa La bahía Digamos Una pequeña bahía ¿No? Igual que la que acabamos de ver Con su saliente Que es esta montaña Sobre la que estoy parado Y bueno Pues de un lado el mar La cerca de la propiedad privada Y de este lado acá Taganga Así que Bueno Pues vamos a seguir Quieren acompañarme Un poco más En este Recorrido por la montaña Piedra roja Rocas Rocas rojas Muy Muy rojo Todo ¿No? Me gusta mucho Caminar bajo el sol Claro Con su debido Protector Digamos ¿No? Pero me gusta mucho Es una cosa Que me fascina El sol Me pone muy feliz Me pone muy feliz Las altas temperaturas Y caminar bajo el sol Es una cosa Que me encanta Así que no tengo Así que no tengo ningún problema Caminando Bajo este calor Hemos de estar Cercano a los 40 grados Porque pues Es desierto acá ¿No? La montaña Pegada al mar Entonces Pues el calor Está fuerte Pero bueno Es algo que me gusta Yo sé que mucha gente No lo tolera Otros como yo Pues les encanta Así que bueno Pues ahí estamos Ok chicos Pues voy a seguir bajando Ya les mostré Cómo está esta parte Del Caribe Mexicano Y Voy de regreso Para Santa Marta Tengo que trabajar Así que Esta mañana Estuve de descanso Hasta las 4 de la tarde Bueno Pues ahí estamos Bye Desde Colombia